Esto es Antonio Castelo Domina el Mundo y estoy aquí con Carmen Lomana. Carmen, ¿qué tal? Hola, Antonio. Muy bien, muy bien. Estamos aquí en el control. Mira, este es Coque. Hola, Coque. Es nuestro técnico. ¿Qué te parece? ¿Cómo va vestido? Pues normal, bien, ¿no? Todo terreno, con unos jeans y una camiseta. Vale, vale. No te hacen mucho esta pregunta de cómo, qué tal va vestido, no sé quién, o qué no sé qué. ¿Esto está bien? ¿Esto está feo? Sí, pero si es que ahí me da lo mismo, cada vez que se vista como... ¿Qué tal voy yo, por cierto? Pues tú divino, me encantan esas corbatillas, la corbatilla me encanta. Bien, ¿no? Sí, muy bien. Estás de juego con la barbita. ¿Qué tal? ¿Estás nerviosa? ¿Vas a...? ¿Estás nerviosa? Sí, porque estoy al lado tuyo. Me estoy poniendo un poco nerviosa. Me has dicho que tengo barba de talibán y te he desvelado mi secreto de belleza, que es la barba que está tapando la papada. Es barba de mormón, no de talibán. Lo de talibán es... Hombre, la diferencia es que el mormón tiene nueve mujeres o más en vida y el talibán es luego en el cielo, ¿no? Sí, bueno, el talibán por eso anda por ahí como anda. ¿Qué tal? ¿Te han traído bien? ¿Todo correcto? Pues no, me han dejado tirada de la Gran Vía porque se han equivocado. ¿En serio? Y todo el mundo decía, mial, 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 mial. ¿Me han dicho que has pedido un taxi Mercedes? Sí. No, he pedido un taxi limpio. Limpio. Porque suelen estar para sembrar patatas, muchos. Esto es una teoría que yo tengo. Si vale lo mismo un Prius asqueroso que un Mercedes, ¿por qué no ponen siempre Mercedes, no? Claro. El taxímetro no pasa más rápido si vas en una limusina. Pues yo no lo sé, pero yo creo que no. No, vale lo mismo. No, no, no. Pensa porque vas a ir repanchingado con mucho más espacio y mucho mejor. Bueno, Carmen, esto es un late night, es un programa, ya sabes, de cachondeo y tal. Sí, me has dado aquí para que presente. Te he dado una hoja, sí. Pero me he dejado las gafas en casa y no veo. No te preocupes, tú tiramillas. Si hay que repetir, repetimos, ¿vale? Yo te dejo, tú lees el sumario, la banda va a empezar a tocar, ¿vale? Y tú encima vas leyendo la presentación del programa y cuando digas mi nombre yo entro y empezamos, ¿vale? Venga, cuando tú quieras. Pero creo que primero empiezan a tocar la banda, ¿verdad, chicos? Dale caña, dale caña. Damas y caballeros, desde los estudios centrales de la cadena SER y en la Gran Vía de Madrid llega Antonio Castelo Domina al Mundo. Un show con monólogos, sketch y dos invitados de lujo, la reina del glamour, que soy yo, Carmen Romana, y el Robin Hood del intermedio, Gonzo, Gonzo, iba a decir Gonzo. Y esto no es todo. También estarán los cómicos Manuel Burque y Pilar de Francisco Miguel Iribar. No veo, que has dicho que no veo, o sea, no veo, que veo fatal los nombres. Y todo esto al ritmo de la Loyola Blues Band y presentando el showman más glamuroso y fashion a este lado del Atlántico, Antonio Castelo. ¡Gracias, gracias! ¡Un aplauso para la Loyola Blues Band! ¡Guau! ¡Bienvenidos a Antonio Castelo Domina al Mundo! Loyola Blues Band, muchas gracias, chicos. Estoy muy contento de estar aquí, de verdad, muchas gracias a este público por venir. Es nuestro primer programa, el primer late que hacemos. Es un programa muy especial, nosotros llevamos haciendo este show tres años. Empezamos a hacerlo en el Colegio Mayor Loyola, que les mando un saludo y muchas gracias. Ellos nos produjeron al principio nuestros shows, nos dejaban hacerlo allí solo para los estudiantes. Luego pasamos a la Sala Galileo y ahora estamos aquí en la cadena SER. Para mí es increíble, de verdad. Muchas gracias. Y quiero pedir otro aplauso fuerte para la Loyola Blues Band, que me ha acompañado desde el primer día, primerísimo día. Bueno, todos menos nuestro trombonista nuevo, que es negro y muy guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Que no sé cómo te llamas. Hoy eres nuevo total. Mario. Mario, Mario. Mario, eres demasiado... Eres mucho más guapo que yo y no deberías estar aquí. Pero bueno. Y quería saludar a Grimaldi, nuestro batería. ¿Qué tal Grimaldi? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. ¿Qué te parece la progresión que hemos llevado? Muy bien. O sea, me siento como... Pues muchas gracias, Grimaldi. Un aplauso para él. Muy bien, muy bien. Bien. Esto no... Solo, ¿sabes? Solo la pinceladita. ¿Quieres añadir algo más? No. Vale, muy bien. Perfecto. Gracias, Álvaro. Es un show muy especial. Quería darles las gracias también a Pilar de Francisco, que es una gran amiga y ha llevado el show desde el principio. Y yo qué sé, como es clásico. Esto es un talk show puesto muy de noche. Es un linebacker súper clásico, súper americano y lo que recomiendan siempre todos los expertos, cuando empiezan los linebackers en la NBC, en la ABC, en la radio, americana, inglesa, en la BBC, siempre dicen que tienes que sacar a tus padres el primer día. Porque es la manera más fácil de caerle bien a la audiencia. Esto es totalmente real. Si os fijáis, todos los programas que empiezan americanos sacan a los padres del presentador. Y he pensado que no había mejor manera de empezar que llamar a mi madre. Vale, entonces la llamé, ahora es muy tarde, la llamé por la mañana y esto fue lo que pasó. Sí. Hola, mamá. Hola, ¿qué tal? Soy yo, ¿qué tal? Oye, mira, había pensado lo que te dije de grabar una llamada para empezar el programa el primer día, ¿vale? Contigo. Sí. Vale, guay. Pues yo te llamo, ¿vale? La idea es un poco, falseamos ahí un poco, o sea, yo te llamo y tú como, ah, hola, ¿qué tal? Y hacemos una llamada de, tú y la ilusión de tu vida es tener este programa. Yo digo eso, la ilusión de tu vida es siempre querer este programa, tener este programa. Bueno, sí, como intentar lo natural, pero como trabajar en la ser, como siempre has querido, por ejemplo, pues, trabajar con Cebrián, por ejemplo. ¿Pero todo eso lo tengo que decir de verdad? Tú, tú, sí, tú ve tirando, ahí yo te voy tirando, en plan de, en plan, Gabilondo. Yemanierga. Yemanierga, todo, o sea, como, tú métetele, un poco de fantasía, ¿vale? Francino. Francino también, pero tú, sobre todo, mencionas, Cebrián, Gabilondo. Vale, vale, vale. ¿Vale? Venga, te llamo ya, ¿eh? Te llamo. No, hombre, pero intenta tirar un poco en serio, mamá, que es como para el primer día para abril, Es que me da la risa. Dale, dale, pero te llamo, ¿eh? Te cuelgo. Vale, adiós. No descuelgues rápido que queda falso. Vale. Hasta ahora. ¿Sí? Hola, mamá, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te pillo bien? ¿Qué pasa? Dime. ¿Te pillo bien? Sí, sí, me pillas fenomenal, dime. Nada, es que nada, nada de lo del programa, qué pasada, ¿eh? Qué pasada, qué pasada. Es que es lo que tú siempre has querido, has querido siempre, siempre hacer un programa de ese tipo, conocer a Cebrián, ¿te acuerdas del póster de Gabilondo que tenías en tu cuarto? Ah, el de Gabilondo daba una sensación de... No, mamá, para, para, no. Es que esto del póster de Gabilondo queda muy raro. Di que tenía una foto enmarcada de Gabilondo. Y un póster de... Es que, si ya abro el programa insinuando algo raro con Gabilondo... Ay, pero es que es que estás cogiendo con papel de fumar. Tener un póster de Gabilondo, hombre, yo conocí... No hay póster de Gabilondo, no se han vendido nunca un póster de Gabilondo en ninguna parte. Bueno, pues lo habías hecho uno. Hay que ser un loco para imprimir la cara de Gabilondo en gigante. Anda, pues lo puedes hacer ahora. O sea, con el cuerpo, es que da la sensación de que es un póster de cuerpo. Bueno, vale, pues entonces la foto de Gabilondo... En todo caso de Francino, que está cachas. Tendría sentido si fuese yo un poco gay. Oye, la de Francino. Esa me la pido yo. Oye, púscame... Mamá, por favor, que estás tirando todo por rollo gay, pero vale. Venga, dale... Claro. Vale, mamá, vale, da igual, déjalo. No vamos a usar la llamada. ¿Alguien más tenemos que nombrar? No, no hay que nombrar a nadie. No vamos a usar esta llamada, que ha quedado muy rara. Es que no queda creíble. ¿Qué dices? Sí, está fenomenal. Oye, hay póster de Francino para mí. Venga, mamá, no hay póster de Francino. Hasta luego, mamá. Sí, adiós. Hasta luego, mamá. Jo. Antonio Castello domina el mundo, a menos de eso se cree. Y yo entreno un equipo de ballet, tú, de Jiu Jitsu brasileño, José Valenciano, y los veo pasar a todos por allí. Antonio Castello, sácalo del Jiu Jitsu a la mínima ocasión. Da igual que la conversación vaya por otro lado, ya lo meterá con calzador. Antonio Castello domina el mundo, al menos eso se cree. En este primer programa queríamos glamour y lo hemos conseguido gracias a nuestra primera invitada. Porque ¿qué fue antes? ¿El glamour o Carmen Lomana? Ahora los abrimos un aplauso fuerte para Carmen Lomana. Gracias. 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 Wow, Carmen, ¿qué tal estás? Pues divinamente aquí en este estudio maravilloso, rodeada de gente estupenda, estos músicos. Pero si no los conoces. Bueno, pero les veo la cara, me parecen estupendos, me encantan. Además ya hemos socializado un poquito en el ascensor. Es verdad, es verdad. ¿Verdad? Con algunos. Estaba leyendo, es que claro, ya hemos hablado tú y yo un rato, estaba leyendo antes, es que es un honor que seas mi primera invitada, la verdad, muchísimas gracias No, gracias a ti, estoy encantada No me hagas la pelota Eres toda una referencia en el saber estar y últimamente también en política que esto es genial Y a mí la política me ha gustado siempre no últimamente Lo que pasa es que son facetas desconocidas, porque a mí la gente me casilla mucho en los temas, en la moda pero la moda me importa pero relativamente He leído esta frase que dijiste Prefiero quedar con Monedero que hablar con Mariano Rajoy Es verdad, que lo dije Bueno, porque es más guapo en primer lugar De guapos no hablemos porque guapos no son ninguno Guapos lo que entendemos por guapos pero me parece mucho más interesante Monedero, como me cae mejor más, me cae mejor Le conozco, si no le conociese quizá podría hacerme una idea como me hice porque yo como Monedero empecé peleando a muerte Ah, ¿sí? Sí Ah, vuestra relación empezó en Twitter No sabía Pensaba que habías quedado en plan de... No, no, que va, que va Empecé yo a darle... Primero, yo no sabía quién era Podemos como mucha gente y de repente veo que un partido... Pensabas que era un verbo, ¿no? No, claro, más o menos Pero de repente un partido nuevo que sale a la palestra Sí Y que en menos de un año es el segundo en intención de voto O sea, a mí me parece suficiente interesante como para querer conocerlo Y bueno, ¿y estos quién son? Entonces un día estaba Monedero en la televisión hablando y tal en un programa de estos políticos que hay de tertuliano que a mí no me gustaba lo que decía pero no por nada sino porque me parecía que tenía poco fuste Entonces empecé ¿A qué te refieres? Que era un demagogo Porque no, que yo... Sí O sea, lo que me decía tampoco me convencía demasiado Tampoco daba una imagen muy amable porque el problema de Monedero es que no tiene mucha empatía Entonces tiene una pinta así de trotskista, malo y tal Que nada, porque no es... Porque luego no es así Es un tío de lo más entrañable y de lo más encantador Bueno, entonces yo empecé Este gafitas, no sé qué que parece un cura de estos que se ha salido Cuando le vea me va a poner de rodillas que me da la bendición Tonterías así, ¿no? Y empecé a darle leña A trolearle por internet Claro O sea, Carmen Lomana troll de Twitter, ¿no? Y venga, y todo el mundo Oye, pobre, pobre me estás poniendo verde Y yo, cha, cha, venga, darle Y dije, bueno, este gafitas me gustaría echármelo a la cara un día ¿En el sentido...? Pues para hablar con él para ver, no sé Vale Y luego pensé que impertinente Y a la media hora me contesta Te tiro el guante y nos vemos donde quieras y como quieras Joder, qué majo, ¿no? Ya me pareció para comerlo de cielo porque eso no es muy habitual Hombre, así empezó yo en Twitter y me he rascado unas citas bien majas, ¿eh? Ah, bueno, pues sí y por eso yo digo por si acaso a ver si cae algo ¿Y? ¿Dónde quedaste? No, y entonces le digo sígueme y te sigo y me dice Uf, el típico truco No, no, no y me dice si quieres que te siga tendrás que decir a tus amigos millonarios no sé por qué a alguien me pone de millonaria que paguen Hacienda digo, oye, este tío ya está exigiendo Total Además, un imposible Claro, bueno, yo no sé Además, yo no soy inspector a Hacienda para que tenga que ir diciéndoles yo me callo que si pagasen Hacienda no serían millonarios Oye, claro Elemental, querido Watson Yo tenía un amigo millonario que íbamos al paseo de la playa donde venden en Alicante los moros con cosas y tal y siempre regateaba más que nadie y un chico una vez Pero no lo dudes La gente que tiene mucho dinero es porque es muy rata y muy tacaña Son muy tacaños No gastan nada ¿Tú gastas? Yo por eso no tengo dinero Yo gasto Como dice el dicho ese como marinero borracho Yo gasto todo y el día que estoy en plan tacaña que no que no voy a comprar no voy a consumir no sé qué de repente digo debes estar enferma Hay que consumir Lo más caro que te has comprado Yo te digo lo más caro que yo me he comprado Bueno, que no me has dejado que termine la cita con monedero El love story Bueno, y entonces me dice Ya bueno ya llegamos a un acuerdo que aunque no le dijeran a mis amigos y quedamos en Malasaña ¿Qué? En Malasaña ¿En serio? Sí Y me dice ¿Dónde quedamos? Digo, pues en el Pepe Botella Pues vela ¿Vas mucho por Malasaña? De vez en cuando Sí Además ahora está estupendo Malasaña Está guay, sí De verdad Me encanta Hay unos sitios súper estupendos Y quedamos allí Y quedamos allí Y estuvimos hablando dos horas Y salimos amiguetes Y luego le invité a mi casa En el famoso roscón ese Que dio Parece el roscón El padre de todos los roscones Pero le invitaste en Navidad Que eso es muy significativo Le invité el Día de Reyes El Día de Reyes No había invitados Pero era como ir a territorio comanche Claro O sea, nada que ver No, tampoco diría yo eso Había de todo Había un inspector de hacienda Mira, había un inspector de hacienda ¿En serio? En serio, sí Pero bueno, estaba infiltrado Estaba por allí Y nada, pues eso Y así empezó la historia Y entonces ¿Tú vas a votar a Podemos En las generales? Yo no he dicho eso Solo has dicho tú Ya, claro, sí Hace un segundo Todavía no tengo ni idea A quién voy a votar Pero a Podemos no creo Y no por nada Sino porque Pues está monedero ahí Sí, bueno Pero también es como Si tú ahora Te presentas a concejal Y te tengo que votar Porque soy amiga tuya Pero yo con esta pinta No puedo Bueno, pues no Peores hay Y no, no No sé a quién voy a votar ¿No sabes? No Tienes uno nuevo también Que está Voy a votar A lo mejor voto en blanco Lo que sí que voy a votar Es a Cifuentes Porque me cae divinamente ¿Ah, sí? O sea, para la comunidad A Cifuentes Sí Y fíjate Pero a la ESPE no A la ESPE no No ¿Por qué? Porque no me apetece Porque Se parece un poco a ti En una cosa, ¿sabes? Oye, a ver, por favor Que te doy un guantazo Me levanto y me voy No, 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 no Me refiero que Es una mujer muy echada Para adelante Siempre tiene una salida O sea, yo Las veces que la he entrevistado Pero últimamente Está malhumorada Protesta por todo Es cierto Es como que se está haciendo mayor Yo no sé Y además A mí lo que me sentó fatal Yo no sé a vosotros Es que después De lo que se han gastado En el palacio ese de Correos Para tener un ayuntamiento Tremendo Como en una de las Vamos De las grandes ciudades de Europa Que tiene unos ayuntamientos Fantásticos Y ahora dice la señorita Pepis Que no Que no quiere ir ahí Que no va a ir Que no ¿Pero cómo que no? ¿Entonces qué piensa? ¿Hacerse otro? Bueno Tiene que ir ahí Punto pelota Ya está Tiene que estar ahí Estaba Ya está hecho Y me parece totalmente absurdo ¿Vosotros qué opináis? Que se han gastado No sé cuántos millones A estos chavales Mientras pongan una barra libre El día después de las elecciones Pero vamos Ya que se han gastado Esa burrada Mastodóntica La verdad es que sí Ya que está hecho Pues bueno Aprovechalo Y sigue ahí Ha sido Botella ¿No? Que ha hecho ahí No, no Eso lo hizo Gallardón Pero con la ESP Se lleva fatal con Gallardón Pues para llevar la contra Dice No vaya a ser Que esté lleno de micrófonos Y a las generales Podemos Y dale con Podemos Oye Podemos Te voy a decir una cosa Una cosa Que es lo que más me gusta Que yo no puedo decir nada Aunque los fuera a votar No lo puedo decir Porque me masacran Ya bastante aguanto Vale Eso es como cuando voté al Sol La primera vez Que yo veía en mi casa Un drama Ay que vienen los socialistas Y nos van a agitar todos Y yo decía Como se enteren que les he votado Me matan Me saben Claro ¿Sabes? Pues era igual Los mismos argumentos Que ahora con Podemos Estos nos van a quitar todo No sé qué Nos van a quitar hasta el rol Es que el rol Ahora en serio Lo que más me gusta de ti Es que te ríes mucho de ti misma Y eso me encanta Claro Y tengo un trozo Que antes hablábamos De tu paso por el club de la comedia Que fue bestial Vamos a ir a oírlo El otro día Me encontré en un brunch Con Tamara Falcó Y le digo Tamara mira lo que me pasa Que dicen que tengo acento pijo Y dice Ah pues yo te entiendo divinamente Claro ¿Qué habláis? Habláis ese idioma ¿No? La que no la entendía era yo Claro Pues Tamara es un putazo también ¿Tienes como 300.000 seguidores en Twitter? Sí Más luego Instagram y Facebook Pues tengo una ciudad bastante grande Los junto a todos Y además han calado como expresiones tuyas Y bueno Y te tengo que decir Súper jóvenes O sea tus seguidores son súper jóvenes Y la mayoría de mis seguidores es jóvenes Eso es estupendo A mí me encanta Carmen tenemos un cómico en el programa Es el único que tengo en plantilla Está empezando ¿Vale? Se llama Manuel Burque Y él quiere que le presente Como el cómico racionalista Un aplauso para él Por favor Siéntate Manuel Siéntate Bueno Manuel Carmen Lomana Hola ¿Qué tal? Cuéntanos Manuel Estoy un poco nervioso Porque es mi primer día Como cómico Y sabéis que yo era físico antes Sí Y estudiaba filosofía y física A la vez Vale Y de repente te vi Me quise hacer cómico Vale Y nada Ya está Y aquí está Esa es toda mi biografía Vale Bueno en principio Soy cómico racionalista Cómico racionalista Soy el cómico racionalista Vale No has empezado muy bien Un poco bajón Pero Racional Vale Lo que pasó la realidad ¿Eres cartesiano o qué eres? Racional racional Lógico Es lógica racional Vale ¿Cuáles son todos? Vale Entonces nada Yo quiero aprender mucho de vosotros Vale Entonces por eso vengo al programa Vale pues Entonces bueno Yo me he traído un par de chistes racionalistas Normalmente se empieza con Algunos de los mejores que tengas Y se acaba con algo Vale pues empiezo por el mejor Venga Vale Es un clásico Un chiste clásico Clásico que estoy retomando yo Y lo quiero contar aquí Vale Dale Mira a ellos ¿no? A quien quieras Mamá Mamá En el colegio me llaman cabezón Muy mal Hay que ir a hablar con el director Porque eso está fatal Y además Tienes la cabeza muy grande O sea De hecho te han detectado un bulto No 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 Para Que seguramente sea un temor Para para Es posible que tengas cáncer Para ahí Para ahí Para ahí No Por ahí no Ese es el que entra siempre Este lo usas de abrir Este es de abrir Boom Por ahora nunca lo había hecho con público Muy grave este chiste Te lo digo en serio Tengo uno de Tok Tok Hombre mira Esto bien Ese lo tengo muy fino Que son blanquitos De Tok Tok ¿Quién es? Eso es Este es muy blanco muy blanco Venga vale Dale Te lo hago a ti ¿Vale? Porque necesito a alguien Que me dé réplica ¿Soy Tok Tok o soy...? No yo soy Tok Tok ¿Vale? Tú dices ¿Quién es? ¿Vale? Venga ¿Sabes no? Cómo es Venga Tok Tok ¿Quién es? Soy yo Te llevo esperando 20 minutos abajo Vale O sea baja Tienes el móvil apagado O sea que tenemos ahora La reunión de alcohólicos anónimos O sea de verdad Baja de una vez Que acabo de beber Después de un mes Acabo de beber Y es que... No no para para Esto es un bajón Esto es un bajón Brutal Sí Se rompe Empieza a llorar Empieza a llorar la persona Empieza a llorar Y eso lo cuentan Posiblemente Se suicide al final del mundo No, no, no Y todo porque No estabas cuando te llamo O sea la culpa es tuya Te pesará siempre Uy pero vaya Vaya bajonazo Así es la realidad Es dura pero es así Me estás hundiendo el bloque Sí Tengo otro más Tengo... Este... Lo vais a reconocer enseguida ¿Por qué? Te lo hago a ti también ¿Vale? Señor, señor Sí ¿Ha visto mis tetas? Ah, el chiste mis tetas Vale Sí, las ha visto Sí, mírelas Mírelas No, pero me gusta Y él se... No Señor, mire mis tetas Mírelas A verlas, sí Son bonitas, ¿verdad? No es así el chiste Sí, son bonitas Sí, son bonitas Me las operé la semana pasada En Tailandia Soy intrasexual ¿Quiere ver mi rato? No, no, no Vale, vale, vale Sería... No, no Y se podría seguir Seguramente se enrolla No, pues ahora Acabas ya... No, no, no se enrolla El trasexual le contagiase algo Para, para, para Acabas ya con un chiste Cierra con algo Cierra con algo bueno Algo bien Como para acabar Vale Mira la cara ¿Qué hacen? Carmen, ¿no te está gustando esto mucho? Es muy raro esto Estoy como un poco pasmada Es que es racional O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta Remata con algo bueno Venga ¿Qué hacen? Un negro Un marroquí Y dos españoles En un coche ¿Qué hacen? Bueno, pues van en una cunda A drogarse No, no, no Esto es un horror Eso es un horror Eso es un horror Eso es un horror Uno va a morir Uno de ellos va a morir Eso es un horror No es un chiste Esto es humor negro Seguramente el marroquí Porque si... No, no, no Tira uno último Te dejo uno último Uno más blanco Muy blanco, por favor ¿Qué hacen, por ejemplo? Un español Un negro Un chino Y un francés Venga, vale Bueno, bien En un coche ¿Qué hacen? Bueno, pues es una estampa bella De multicultura Van seguramente a la ONU Muy bien Vale El negro les va a robar No, no, no O sea, eso se veía venir Vale, un aplauso muy fuerte Para Manuel Burkert Fuera de aquí Vete, vete Vete Ya está Vete Qué horror Ay, qué crack Ay, me estaba viendo Las caras del público Por cierto, si queréis venir Como público A intentar entender Al cómico racionalista Solo tenéis que escribir Un email Me encanta cuando Alguien promociona algo Diciendo Solo tienes que hacer esto Solo tienes que escribir Un email Antonio Castelo Domina el mundo Arroba cadenaser.com Que email más largo Nos ha quedado Bueno, os podéis meter En el formulario también En cadenaser.es Y ahora Vamos también con el que Va a ser uno de nuestros Colaboradores clásicos A escuchar la pieza cómica Es alguien que conozco Desde hace años Y le quiero mucho A los mejores amigos Y vas a ver En el programa Álvaro Carmona El móvil Ha tomado el control De nuestras vidas Hasta llegar A convertirse en algo Que ya forma parte De nosotros mismos El ejemplo claro Está en que se dice Yo soy Vodafone ¿Tú qué eres? Yo Yo soy Movistar No decimos La compañía que gestiona Mis gastos telefónicos Es Vodafone O tengo Vodafone Sino Yo Soy Vodafone Como si fuera Una de las características Íntimas Que nos definen Como persona Hola Soy Luis Soy hombre Soy vegetariano Y soy Movistar Es algo que solo Hacemos con el teléfono Nadie dice Soy unión fenosa O Ey ¿Tú eres Playstation? Pero si decimos Juan Juan es Orange Y es que tenemos asumido Que el teléfono Somos nosotros De hecho Decimos No puedo hablar mucho más Me estoy quedando sin batería Como si en lugar de una persona Fueras un puto robot O algo así Somos esclavos del móvil Somos tan esclavos del móvil Que pensamos que es superior a nosotros Se ve claro cuando alguien dice Este teléfono es libre Pero yo Yo soy Vodafone Él puede hacer lo que quiera Ir donde la plazca Yo no Yo tengo permanencia Tengo que permanecer aquí Y el móvil se da cuenta de todo esto Y aprovecha nuestra debilidad Todas esas veces que marcas Y te dice La persona a la que llama No está disponible en este momento Como si el móvil te dijera Ey tío Yo sí que estoy Es la persona a la que te ha fallado Yo estoy aquí Dándote el 100% Conmigo puedes contar Pero las personas De esas no te puedes fiar De hecho mira Cuéntame la información confidencial Que querías decirle Y yo se la daré tal cual Ey Espera, espera No hables todavía Habla después de la señal Que yo te daré Porque no lo olvides Aquí mando yo Estoy seguro que De aquí a pocos años Cuando llames a alguien Y no te lo coja El teléfono dirá La persona a la que llama Está muerta O fuera de cobertura Carmen He visto que tienes Un videoblog en Yodona Que lo he seguido Durante las últimas semanas Tenía Ya no lo tengo A mí me cago en la madre Ahora que hago Con todo este trozo De programa No pues sigue Es broma No Hemos visto que lo tenías Y éramos superfans Era más un consultorio Que se llamaba Carmen Responde Y hoy que tenemos cámaras Y tal He querido retomarlo He querido retomarlo aquí Resuelves dudas ¿No? A tus seguidores Era algo así ¿no? Pero eso era la radio Tú tienes un cacao mental Bastante grande Pero salía en vídeo Yo lo he visto Yo he visto que salía en vídeo Es que una cosa Era el videoblog Ajá Que grababa todas las semanas Y otra El programa que tenía En ABC.radio Ah Que tenía un consultorio Como la doctora Francis Esa de La época de tu abuela Quería repetirlo aquí tal cual ¿Te atreves a responder? ¿Algunas dudas de nuestro público? Ay, encantada ¿Alguien tiene alguna pregunta para Carmen? ¿Alguien? De lo que queráis Una persona ahí Vamos a ver ¿Qué tal? Buenas noches Borja de Madrid ¿Vale? Que ya preguntarte He oído que han vuelto Los broches de oro ¿Puedes confirmar O desmentir esta noticia? Gracias Los broches de oro Sí Están de última moda Los broches De oro Y de no oro Y de plata Y de piedras Y de muñequitas ¿Mundo broche? Mundo broche Total A full throttle A todo meter A todo Así que ya os estáis poniendo broches Que no son pins Que son broches ¿Qué diferencia hay entre un broche y un pin? Mucho más lujoso el broche Vale O sea, el broche De oro, de plata De piedras De perlas De infinidad de cosas Un pin es una guarrada Un broche es una joya No, un pin es una cosa Como más de risa ¿No? Vale Vale ¿Alguien más? Bien, respondido, ¿no? ¿Alguien más? ¿Por ahí? Pueden ser eróticos festivos también Si queréis ¡Wow! Bueno Bueno, yo es que ya había pensado una Soy Urko ¿Es erótica? Depende Dejale que le vas a cortar el rollo Soy Urko también de Madrid Y quería preguntarte si Si es una leyenda urbana O el negro Combina con todo El negro es No es una leyenda urbana El negro es un esencial Fantástico Combina con todo Es el color que No, es el básico, la base El color que te ilumina El color que siempre te apetece ponerte ¿Es tu color favorito? Me encanta Sí, yo soy un poco adicta al negro Yo también, de verdad Porque siempre me pongo negro en los pantalones Porque me hace el culo más pequeño Claro, adelgaza y bueno ¿Esto es un truco que lanzo? Sí, como la barba Como la barba Para la papada ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Me pregunta por ahí Hola, Carmen Soy Valencia No te levantes Siéntate Perfecto Bueno, tengo 18 años Y es la primera vez que voy a votar Perdona ¿Te han dejado entrar? Sí, sí Bueno, y quiero hacerlo bien ese día Por eso mi duda es ¿Qué me pongo? Pues tú ponte algo que te sientas súper bien Súper guay, seguro Para que no dudes en el momento de meter Tu voto en la urna Que tu autoestima esté muy alta Entonces ponte divino de la muerte Y así vas Y entras al colegio electoral Comiéndote el mundo Y a votar Lo que tú quieras Ahora, ese es el problema ¿A quién? Claro Bueno, pues Carmen Lo que te ha dicho De camisa, ¿no? Camisa, vaqueros y preservativo Como él se sienta divino Te referías a eso, ¿no? Hay que ir a votar protegido Claro, hay que ir a por todas A lo que sale Por si te pegan algo, ¿no? Votando Bien, Carmen Te quiero presentar A nuestro próximo invitado Los que hacemos reportajes en la calle Tenemos ídolos Y yo, si volviera a la adolescencia Llevaría mi carpeta forrada Con fotos de Gonzo Un aplauso para él Me gustó eso de la carpeta ¿Te ha gustado? No lo acabo de imaginar Te veías estar divino Con fotos tuyas Gonzo Tío, eres una de las personas Que mejor me cae De las que sale en la tele Y esto es una historia real La primera vez que te llamé Para hacer un lío de estos Fue cuando hacía una serie Una webserie Que además fue una de las primeras Que se ha hecho en España Que ahora están súper de moda Sí, sí Se mató antes, molabas Hace como casi diez años Hace bastante Y era un fin de semana Que tú ese lunes Estrenabas tu propio programa En Antena 3 Era necesario recordar eso Sí Aquel programa ¿Cómo se llamaba? ¿El método Gonzo se llamaba? Sí, cómo se iba a llamar Si fue acaso Solo podía llamarse el método Gonzo Y él vino Creo que era un domingo Justo, o sea, el día Antes de estrenar su programa Vino y se tiró todo el día En un rodaje asqueroso Bueno, estuvo bien Era un colegio mayor también Era un colegio mayor también Pero muy largo Además un rodaje súper largo ¿Qué creencia tienes tú Hacia los colegios mayores? Ya sé por qué Ya sé por qué No, no, en serio Porque te lo voy a decir Porque el entusiasmo Es increíble En los colegios mayores Pues ese día fue bonito Un entusiasmo Me acuerdo perfectamente De la trama del capítulo De un capítulo Que yo tenía una Sí, con el Sahara De por medio Una charla de una NG saharaui Que quedaba muy mal Un castelo todo Un castelo Bueno, te ha ido bien Te ha ido bien Bueno, no sé qué decirte De una webserie En un colegio mayor A la SER En la cadena SER Y con Carmen Lomana Imitada en el primer programa Tío Te ha ido bien En la webserie Me pagaban al día Aquí cobra dos meses Y pago el IVA En mitad Yo le voy a llamar a tu madre Que vuelva a nombrar a Cebrián Entonces Oye Sabes que eres como Para la gente Es como la súper buena persona De la tele Siempre estás haciendo el bien Por ahí Sí La primera sensación Que tuve currando en la tele Y era porque Me lo decía la peña por la calle De espaldas Uno se quedaba Y el otro decía ¿Quién es? El que va jodiendo Por los pueblos A los alcaldes Pues como etiqueta No está mal A ver El rollo es que Cuando haces Cosas Por un lado Cosas muy sociales Muchas veces Que normalmente Son la gente más desfavorecida Dando voz Y la otra El otro palo que tengo Pues es Ir a dar caña A los políticos Así es el resumen Si con eso no caes bien Es que lo tienes que estar Haciendo muy mal Pero ojalá También es la suerte De haber caído en programas Que en general A la gente que ve Esos programas Como el Caiga O como el Intermedio Les caemos bien Eso significa evidentemente Que por otro lado Hay un segmento de la población Que le caigo evidentemente fatal Y esos son los de Otro del Wyoming Ese también lo escucho mucho Hemos coincidido en los dos programas Como compañeros Con muy diferente éxito Pero hemos sido compañeros De los dos programas Y a veces Nos vemos en reportajes En cosas con políticos Y yo estoy para otro medio O para aquí Para Canaser O para otro sitio Cualquiera Y siempre es como Que nos rifamos a los políticos Y yo siempre es como Bueno Nos los sorteamos Tú primero Que tienes más galones Y después cuando lo dejes Lo cojo yo Y eso es muy gracioso Porque me imagino siempre A Esperanza Aguirre O a esta gente Mirándonos como Joder Vamos a ver A ver quién viene primero Ya Un día les tenemos que decir Tranqui Nos hemos repartido el ticket Ya tenemos turnos Está todo repartido ¿Alguna vez piensas que Como algo que has hecho Ha influido de verdad Para bien En una acción social O en la vida de alguien? Sí No, no es la sensación O sea Tengo la constancia De varias cosas Que han Que han venido Que le han venido bien A la gente La primera que recuerdo Era en aquella sección Que tenían en el CAIGA Que era el proteste ya Sí Que muchas veces Pues luego nos llamaban Y nos decían Oye pues sí Que el alcalde al final Ha hecho lo que Os habíamos pedido Que le vinieses a solicitar Y incluso alguna vez Volvíamos a los pueblos Y tal A brindar con cava Y a hacer esa parte también Que no siempre fuese Joder al alcalde Pues a algunos Le regalábamos aquellas gafas Y tal Y la última por ejemplo Pues ayer mismo me enteré Hicimos hace poco Un reportaje en El Gallinero Sí En un poblado Donde viven unas 800 personas Todos gitanos Romanos En unas condiciones lamentables A 12 kilómetros de aquí De la Puerta del Sol De este al lado Y a raíz de ese reportaje Nos enteramos que Ayer me lo comunicaban Que la parroquia De San Carlos Borromeo Que es la que más ayuda Recibió donativos Por 30.000 euros Que hay mucha gente Que ha mandado ropa Que ha mandado comida Que Y hay otra Que no tiene ni ropa Ni comida Ni pasta que dar Y se ha ofrecido voluntaria En su tiempo libre Oye ¿Qué necesitáis? ¿Puedo ir a darle el desayuno A los chicos Mientras suben al autobús? Cuando hicimos El Report Era porque estaban un poco En una situación agónica Porque ellos necesitan Creo que eran 700 euros al mes Para poder pagar los desayunos Que es un bollo Y un poco de leche Que era la motivación Para que los niños Saliesen de la chabola Y se motasen en el bus Y se veían agobiados Porque se quedaban Sin la pasta Para el siguiente mes No soy de ciencias Alguno habrá Pues que divida 30.000 entre 700 Y pues Tanto a la gente De San Carlos Borromeo Como a los chavales de ahí Pues oye Un reportaje en la tele Les significa No les cambia la vida Porque va a seguir igual Pero oye Les significa Que por lo menos Durante unos cuantos meses Van a seguir teniendo La motivación de ir allí Y también ha servido Para que haya mucha gente Que se dé cuenta Y muchas veces simplemente La labor del periodista Es contarlo Y luego haya cada uno Que reaccione como quiera Y luego que mucha gente No se entera de esto Porque ven el reportaje Pero claro No saben qué ha pasado después Yo sí que me entero Porque o me lo has contado tú O me lo ha contado alguien Y en el caiga me acuerdo Que me enteran alguno Y en el intermedio también Pero sí, sí Por suerte Nadie lo sabe Lo que ha pasado luego Por suerte La función del periodista Todavía A veces consigue el objetivo Que es Y luego explicáis a la gente Lo que ha pasado después No, casi nunca No, no, no No, lo del gallinero No, no Casi nunca Luego hay otros reportajes Que ya son mucho más específicos Que sí que son Pues hicimos uno en Gaza Por ejemplo Y en Cisjordania Que lo que Hacíamos el reportaje Para luego Unrua Que es el comisionado De las Naciones Unidas Para los Refugiados Palestinos Aprovechaba el programa Y a través de SMS Pues enviaban Se pedía a la gente Que quien se hubiese sensibilizado Con el tema Que mandase pasta Y aquello también Había sido una Ciento y pico mil euros Habían recaudado Que justo llegaba el invierno En Gaza Y les vino bastante bien Sobre todo para el tema De alimentación En general La gente es muy solidaria A estos llamamientos Sí, pero le tienes que llevar Pero sí Es cierto Le tienes que llevar Le tienes que llevar El problema a casa Claro, claro Eso sí que es cierto Entonces está bien Que es solidaria Cuando les cuentas Un drama O algo que está pasando En un sitio Una necesidad En general Los españoles Responden bastante bien ¿Tú eres solidaria En Carmen? Pues sí Mucho Mucho Tienes pinta Te lo digo en serio Ayudo mucho Lo que pasa es que a mí No me gusta contar Ni lo que hago Ni lo que doy No hace falta que lo cuentes Pero te lo digo yo A mí hacerme una foto Vestida de coronel tapioca Con los niños Ahí repartiendo Pero no O sea Es que no Lo que haga hay mano derecha Que no se entere la izquierda Muy bien Muy bien respondido Cuando has dicho Gaza Gonzo Pensaba que te referías A una presentación De un libro Con Esperanza Aguirre No Que es lo más parecido Eso es peor Que Gaza A una batalla No, no, no Has tenido buenas Con Esperanza Aguirre Hemos tenido unas cuantas Tengo aquí Mira Tengo aquí un audio Bastante bueno Presidenta Un segundo No, no De verdad ¿Cuál es su rincón favorito de Madrid? Simplemente esa pregunta ¿Cuál es su rincón preferido de Madrid? Presidenta ¿Cuál es su rincón preferido de Madrid? El retiro Pensé que me iba a decir la Moncloa La verdad Tenemos que saliendo Ya sabía yo Que tú tendrías aquí Una respuesta Y al final Esas las cibeles ¿Usted quiere ir a la Moncloa Porque prefiere ya irse al retiro? ¿Sí? A mí siempre me ha gustado el retiro Desde que nací El retiro Bueno, pues era mentira ¿No? El retiro no le Era un parecía Como otras tantas Esta semana Que tuve También la vimos en un evento Y hay una cosa Que siempre tuve ganas De preguntarle a ella De tener el tiempo Nos quedamos ahí Dos horas La laca que usa ¿No? Porque es brutal el pelo No, bueno Esos temas son más de Carmen Vale Yo solo critico La que usa mi madre Que a veces me parece excesiva Yo creo que es Nelly Pero no Hay una cosa Que siempre le quise decir Es ¿Y por qué esta vez La tenemos que creer? Que me parece mucho más bonito Que llamar a mentirosa Entonces le pregunté Ah, sí Pues va a estar usted Los cuatro años En el puesto Para el que la elija Y la tía dice sí Y digo ¿Y por qué esta vez La vamos a tener que creer? Si usted ya Y ahí le empezaba a soltar Cantidad de mentiras Que suelta Pero ya con una desfachatez Pues le estamos dando Mucha caña a Esperanza Se la merece también Pero eso es en previsión De la que nos puede dar ella Con los agentes de movilidad Única y exclusivamente Única y exclusivamente Porque pienso mucho a ellos Desde que el dedo ¿Cómo fue, no? ¿Cómo fue el tema este? Lo del Lo del aparcamiento Y que casi lleva la moto Por detrás A mí me pareció muy Muy significativo De cómo es ella Claro Porque, a ver Yo le agradezco siempre Pero es que nos tienen fritos A multas De tráfico A todo Y luego de repente Ahí dice ¿Pero cómo puede ser? Que no se puede aparcar Pero Carmen Tú tienes chofer Claro, por eso Para que no me fíe Exactamente por eso Porque yo conduzco divinamente Pero en Madrid Claro, ella podría tener chofer Pero se las da de no chofer Y luego, claro Casi mejor que te hubiese chofer Casi mejor que te hubiese chofer ¿No? Por la seguridad de los demás Bien, os quiero Os quiero proponer O proponen un juego Ya sabéis que empieza La campaña electoral Y tiene algo bueno Es que Da a todos los políticos Las mismas oportunidades Para hacer el ridículo La mecánica es simple Os vamos a poner una serie De declaraciones, ¿vale? De políticos Vosotros que sois expertos En esto Tenéis que adivinar A quién pertenecen, ¿vale? Esto lo he llamado Voy a pedir un algo Una fanfarria de la banda Esto lo he llamado Ponzoña electoral Perfecto Ahora sí que queda genial Bien, vamos con La primera declaración La Valer Grimaldi Que es el batería De la Loyal Blues Band Porque, claro No podéis saber A ver Ah, no, no Yo pensé que nos ibas a poner voces Que digo No, no, no Os leo la declaración Y a ver quién la ha dicho Tenemos que adivinar Por el contenido Dale, Álvaro Vos anime A que dejéis pasar El Fred del Verano El Fred del Iber Y Boquem Y Boquem El Caloret Faller El Caloret Sindúa El Caloret de Fog y la Flama Joder, así Se me ocurre una faltada muy gorda Parece un poema engaélico ¿Sabes? Sí Es una cosa Este era muy fácil Carmen ¿Sabes quién lo ha dicho este? Pues no sé Rita Barbera Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vos anime A que dejéis Dejéis pasar El Fred del Verano El Fred del Iber Esto es una contradicción Y Boquem El Caloret El Caloret Faller El Caloret Sin duda El Caloret Este aquí se vino abajo De Fog y la Flama Buah Pero que mal habla valenciano Madre mía Con la turra que me dieron A mí pequeño Con el valenciano Mañana me voy yo a Valencia ¿Vas a las fallas? Bueno, tengo ganas De oler un poco a pólvora Y ir a ver La mascleta ¿Llevas sale con antibalas? ¿Por qué? Aquello es Vietnam Te lo digo como valenciano Es muy divertido ¿Tú eres valenciano? Es muy peligroso Yo soy hasta fallera mayor ¿Tú sabes qué? Me ha apuntado un bombardeo Ten cuidado Porque si eres fallera mayor Los alcaldes del PP Tienen ciertos derechos No, es broma Es broma No, pero me gusta mucho Valencia Me gusta ir siempre Algún día en fallas En las fallas Lo peor que puede ser Es fallera mayor Porque todas las miradas Están sobre ti Vamos a leer A ver que nos vea la próxima La Loyola Plus Band Pim, pam, propuesta 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 Hasta ahí Es el Fede, el guitarrista Esa es clásica A mí me suena todo a trabajo Esta es una gloriosa de Carmona Vamos a ver Pim, pam, propuesta 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 Pim, pam, Carmona Toma la casito Bien Carmona No os he preguntado por él Carmen, a ti Carmona Porque Bueno, es amigueti mío Y me hace Me cae bien Yo nunca voy a criticar A mis amigos Y bueno Mira, él decía lo mismo De Tomás Gómez Y sé que hay Sí Pues tampoco tengo O sea, como Le conozco como periodista Haber coincidido con él En tertulias políticas Pero desde luego Como político No tengo ni idea Cómo puede ser Ni cómo puede resultar Entonces Prefiero no emitir Como tertuliano Me he visto mucho, sí Pues yo así le conozco A mí me parece un tío Entretenido para nuestro trabajo El otro día descubrí Tumblr ¿Cómo se llama la red socialista? Tumblr, sí Que hay una que es Carmona haciendo cosas Ya está haciendo muchas cosas Y me pareció glorioso ¿Has visto la de Carmona En silla de ruedas? Sí, sí Carmona en silla de ruedas Con una cámara pequeñita y tal Carmona Para mí la mejor Pero que eso es sublime Eso es una obra de arte Es Carmona apoyado En una verja En el aeropuerto Y luego hay una foto de Carmona Que es la que más memes Ha producido Que es Carmona como guapo Mirando de perfil Con el pelo así Muy enlamentado por la vaca Yo me he perdido todo eso Porque claro Como tú eres amiga La ves en persona Los que no podemos hacer eso Nos conformamos con verlo Haciendo el ridículo De vez en cuando Vamos con la siguiente Que alguien de la Loyola Bluesman Nos va a leer Sabemos lo que hay que hacer Y lo vamos a hacer Y por eso hacemos Lo que hemos dicho Que íbamos a hacer Y por eso seguiremos Haciendo aquello Que nos toca hacer A pesar de que alguno No se crea que vamos a hacer Lo que hemos dicho Que íbamos a hacer ¡Qué galimatías! Esto está bien, ¿eh? Este, Pablo Iglesias Este podría ser No, no Lo peor de este Es que podría ser cualquiera Este podría ser cualquiera Yo no la aseguro Pero tengo dos apuestas Dale A ver Una es un hombre Y otra es una mujer Dale Ambos son del Partido Popular ¿Es del Partido Popular? Sí Esto suena o a Floriano O a Cospedal No No, ni otro No, pero nada Creo que es Bueno, vamos a escucharle Sabemos qué es lo que hay que hacer Y lo vamos a hacer Y por eso hacemos Lo que hemos dicho Que íbamos a hacer Y por eso seguiremos haciendo Aquello que nos toca hacer A pesar de que alguno No se crea Que vamos a hacer Lo que hemos dicho Que íbamos a hacer José Ramón Bauza El presidente de las Islas Baleares Ah, pues yo iba a decir Francescán Podría haber sido perfectamente Pero bueno, era todo muy mediterráneo Sí Vamos con la última Loyola Blue Band Please Si en vez de ser pajarillos Fuéramos tigre bengalas Si en vez de ser pajarillos Fuéramos tigre bengalas A ver quién sería el guapito De meterlo en una jaula ¿Qué es esto? ¿Quién ha dicho esto? Oh my god Gloria Fuerte Esto es hace años Claro Esto es una persona que conocéis Alguno de los dos Íntimamente Es político Monedero Vamos a escucharlo Si en vez de ser pajarito Fuéramos tigre bengala Si en vez de ser pajarito Fuéramos tigre bengala A ver quién sería el guapito De meternos en una jaula Esto fue en La Porta del Sol ¿Alguna vez te ha contado Monedero así? Por seguidillas ¿En serio es Monedero? Es Monedero Lo que pasa es que la banda Que se encargó de leerlo Hizo trampas Porque tenía que haberlo cantado Tenía que haberlo cantado Pero no se ha atrevido La única vez que hablé con Monedero En una rueda de prensa De Podemos Que estaba llena Y le digo Juan Carlos Pero fue fuera del micro Juan Carlos Esto está lleno Genial Y me dice La CIA está en todas partes Y esto es real No lo dijo de broma Pero hombre no Esto es la información punto com Esto son cuatro chavales Si veía a Jomeini En la cara de Escar Del malo del rey león Bueno Carmen Muchísimas gracias Por haber venido De verdad A vosotros Gonzo Muchas gracias por haber venido A ti por contar conmigo Para este primer programa Gracias de verdad chicos Y un lujo Y seguimos en Antonio Castelo Domina el mundo Un show que no sería nada Sin la Loyola Blues Band De vez en cuando Pondremos Alguna canción guay Alguna canción que me gusta a mí Y les obligo a que se aprendan La partitura Porque son mis esclavos No es broma Les he pedido Que preparen Uno de mis temas favoritos Es Superstition De Stevie Wonder Que fue lanzada como single En noviembre del 72 Está incluida en el disco Talking Book Me encanta Stevie Wonder Porque me cae bien Porque se ríe de sí mismo Y por ese anuncio Que hizo de la DGT tan guay Y suena exactamente así Música 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 Muy bien De puta madre Y en el primer programa De Antonio Castelo Domina el mundo No podía faltar Una de mis cómicas favoritas Es la luz de este programa Ella es Pilar de Francisco Música 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 Me encanta tu ráfaga A mí también Esta ráfaga es la mejor Álvaro, ¿qué canción es esta? Eh, Hey Bulldog Hey Bulldog Es verdad, Hey Bulldog Muy buena Ahora eso puede ir a peor O sea, guay No tengo ninguna presión ¿Qué tal Pilar? ¿Qué tal estás? Pues muy bien Y he estado Quiero petarlo Quiero que domines el mundo Realmente, ¿no? Sí Eso no va a poder ser Ya te aviso Bueno, yo voy a intentarlo Ya está Pablo Iglesias ahí Bueno, alguien tendrá que seguirle, ¿no? No, no, el siguiente El siguiente Así que, ¿qué he hecho? He cogido a gente que ya son comunicadores consagrados de Cadena Ser Vale Y les he pedido que te den consejos para dominar el mundo ¿En serio? Sí Yo no he oído estos consejos Tengo mucha curiosidad Eh, Pilar correteando por los pasillos y al baño, ¿no? Vale Era El primer consejo es de... Porque ya decía yo, Pilar Ibas mucho al baño esta semana Y no hace tiempo que te rehabilitaste Si infecciones están de moda, no No fui sola Fui con la directora de Hora 25 Ángels Barceló Que me dijo esto Hola, soy Ángels Barceló Y este es mi consejo para Castelo Después de muchos años Y con toda la experiencia que llevo en la radio He aprendido que lo más importante Es que si te llama un oyente Sobre todo, lo primero de todo Le digas que apague su radio Porque si no hace eco El retorno El retorno Es verdad Este es el consejo de Ángels, ¿no? Sí, de momento no te das ese problema Porque no llama ni Dios Pero... Bueno De hecho, hoy se produce una cosa muy extraña Una paradoja Es el primer programa Y está petado de público Y yo cuando era pequeño Y veía la tele Y decía ¿Cómo es que puede ir público Al primer programa de algo Si aún no han dado el email de público? O sea, aún no hay... No se han enterado Claro, ¿de dónde habéis salido vosotros? Familia numerosa Sois amigos nuestros Familia numerosa Muy bien Luego te doy otro consejo De otro gran comunicador Presentador de Late Nights ¿No? El gran Wyoming ¿En serio? Le dices Hola, queridos amigos Soy el gran Wyoming Y este es mi consejo Para que triunfe Mi querido amigo Castelo Fundamentalmente No seas tú Esa es la clave Y van a aplaudir Ha habido un aplauso Bien, sí Es muy buen consejo La verdad Hombre, él tiene Él es Chechu, ¿no? Y se puso Wyoming Quizá tú, no sé Creo que es la Nelvis Todo el mundo le llama Chechu Nadie le llama... Eso es una cosa graciosa Nadie le llama Wyoming Todo el mundo llama Chechu Me gusta que Este ha sido por teléfono No se ha dignado A venir a grabarlo, ¿no? Vale Bueno, poco a poco Muchas gracias a Ángeles y a Chechu Luego tengo a uno de tus jefes Javier del Pino Director de A Vivir Que Son Dos Días Que la verdad es que estuvo muy honesto Este programa hubiese sido imposible sin Javier Antonio, yo te deseo lo mejor para este programa Cuyas expectativas de vida de partida son cortas Así que cualquier duración va a ser positiva siempre Y más larga de lo esperada Yo te recomiendo sobre todo que a tu programa A cualquier programa nuevo Como hice yo con el mío Lleves a gente impresentable Gente de la que tú mismo te avergüences Piensa un poco en mi programa Y entenderás lo que digo Tienes que aprender de los mejores Me refiero a Maruenda, por supuesto Y te aconsejo una cosa fundamental Es que no menciones nunca tu incidente con Iñaki Me ha dicho que lo de los 40 euros que todavía está pendiente Pero tú no lo menciones nunca, ¿vale? Venga, suerte Bueno, no lo puedo contar Bueno Gracias Javier Javier hace una cosa que tiene toda la razón Él lleva a gente Como yo totalmente impresentable Y nos hace una cosa Cuando trae sus invitados Nos hace un gesto que dice Como, a por ellos Joderle a los invitados que traigo Claro, él no puede preguntar algunas cosas Bueno, con Burke Más con Burke Está la cuota Está la cuota Y nosotros vamos los jueves Y no nos queremos esforzar Nos queremos esforzar lo justo Así que si buscas la excelencia Yo consideraré que estás siendo un mal compañero Y te perseguiré por los pasillos Gritando ¡Esquirol! Muy buen consejo Este es uno de los mejores consejos No hay que esforzarse No hay que esforzarse Porque si no creas expectativas Me voy a beber Muchas gracias Pilar de Francisco Gracias Gracias Pilar Has perseguido a mucha gente Está muy de moda Actores boxeadores O sea, como Tíos que boxean Todos boxeando Y tengo que decir Que normalmente no tienen ni media hostia Antonio Castello Se mete con actores Porque liga mucho más que él Que no tienen ni media hostia Pero en qué mundo vives Si tú tienes cuerpo de Papá Noel Antonio Castello Domina el mundo Al menos eso se cree Estamos terminando Estamos terminando el primer programa Estoy muy contento Por fin Esto me parece que no llegaba nunca Quiero terminar con uno de mis cómicos favoritos Intentaré traer para terminar nuestros lates A cómicos que me gustan Y que los conozcáis Él es uno de los monoguistas estrella De Comedy Central Un sitio por donde pasamos casi todos Y hoy nos va a ofrecer exclusivo Un extracto del espectáculo Que está presentando por toda España Os recomiendo que de verdad Que vayáis a verlo en directo Además es uno de mis mejores amigos Buscad Miguel Iribar En Twitter Y podéis seguir sus actuaciones De verdad Un fortísimo aplauso Para Miguel Iribar Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Qué raro es esto de venir a la radio? Yo estoy acostumbrado a actuar pues Garitos ¿no? Llenos de gente borracha ¿no? Aquí Hasta ahora el único tío Que he visto realmente Perdiendo los papeles esta noche Pues es Castelo ¿no? Que está la cosa bien Me gusta que la gente Pues desfase un poco ¿no? Estamos demasiado llenos de Cervecitas sin alcohol ¿no? Coca-Cola light Sexo virtual Filete de tofu ¿no? Existe ¿sabes? Filete de tofu Y me jode Que es como ¿Te gusta el tofu? Guay yo me alegro Hártate de tofu Pero no me digas Tronco me comí un filete De tofu Porque como si te digo Tío me he tirado un pibón Hinchable ¿no? O sea no No me parece un concepto Bonito Me molestan un poco las modas Estoy un poco harto De estos hipsters Con barba larga Perdón No pasa nada No me caen mal No Él es el único Que me cae bien Con barba larga ¿Verdad? Porque te invita al programa Sí Puede ser Pero me caen mal Los que tienen estas barbas Que tienen más años Que Castelo y que yo Y que van en monopatín ¿Vas? Esto me pone nervioso Van en monopatín Son veganos Salen con chicas Que parecen Mafalda De estas que comen lechuga ¿Sabes? Estas tías Que como decía mi abuelo De lo que come el grillo Poquillo ¿no? Pero ellas están así Con este rollo Esta gente que va a sitios Donde ponen yogur helado Costelitos de frutas Sitios donde follar Es fular Traducido al gilipollas ¿No? Esta gente Esta gente me pone nervioso ¿No? Es que es el umber sexual Es el leñador Que nunca ha cortado leña ¿No? Es el fucker Que no folla ¿No? Me pone nervioso esta gente Dices que yo no salgo Para follar ¿Para qué sales? Para saltar bordillitos Me pone un poco nervioso Esta gente Que no le deseo ningún mal Solamente que algún día Sin querer se caigan Sobre su propio palo de selfie ¿No? Pero bueno La mitad de la juventud Está pues fatal Con estas modas La otra mitad Está corroída Por el Jagermeister Esto es un tema Que me preocupa Veo que hay jóvenes Supongo que Pues habería estado Un poco mal Algún fin de semana Sabéis de lo que hablo ¿No? Esta especie de Aguarras de la noche ¿No? Esta especie de Este licor Alemán ¿No? Que Satán prohibió a sus hijos ¿No? Esta especie de Este ¿No? Este Antrax Que Merkel Ha extendido por toda Europa ¿No? Este licor ¿Habéis visto este Que tiene un logo ¿No? Con un ciervo Y una cruz roja ¿Sabéis de dónde viene este logo? Hoy os voy a enseñar Si alguien lo sabe Pues que se calle Que lo voy a contar yo ¿No? Es un Que lo buscan Wikipedia La verdad es que Este ciervo Viene de una De una especie de mito cristiano Una leyenda ¿Vale? De San Eustaquio Eustaquio era un tío Que en el siglo II Después de Cristo Pues era un chaval Pues que llevaba pues mala vida Era un poco golfo ¿Vale? Esto es real ¿Eh? No estáis mirándome con cara rara Esto es real Y iba por Pues por el monte Cazando ciervos ¿Vale? Pues un tío Pues era un Se encontró un ciervo No sé con qué apuntaban a los ciervos Con un arco No sé qué tendría Eustaquio Se encontró un ciervo Con una cruz roja Que le habló Tampoco sé qué tipo de setas Comían los romanos Pero bueno Y el ciervo le dice Eustaquio Estás llevando una vida Pues muy disoluta Muy mal Te tienes que hacer cristiano Seguir a Cristo Y por Cristo sufrirás Y Eustaquio va Y le hace caso ¿No? Se hace cristiano Se casa con una señorita Teopista Pues con ese nombre En el segundo siglo Después de Cristo No sé qué cara tendría Tiene un hijo Agapito No le gustaba poner nombres bonitos Tiene un segundo hijo Le llama Teopisto ¿Vale? Como Teopista era guay Pues por qué no poner a tu hijo Una O Y ya está ¿No? Y estos cuatro desgraciados ¿No? Pues iban por el Segundo siglo después de Cristo Pues predicando el Evangelio Hasta que obviamente Los romanos los pillaron Y los Sacrificaron O sea Los torturaron Los martirizaron Y los sacrificaron No por el cristianismo Sino más que nada Pues por poner esos nombres A sus hijos ¿No? Que lo veo razonable Y te digo una cosa Eustaquio San Eustaquio Si me estás escuchando O viendo Escúchame tío De verdad Todo lo malo Que te haya hecho Ese ciervo A ti No es nada Comparado con el resacón Que me ha dejado a mí ¿Vale? O sea Realmente me parece Un Bambi hijo de puta O sea La semana pasada Me tomé tres Jagger Con Castelo Los dos teníamos 15 y 19 años ¿Sabéis? Mira Los estragos tan tristes Que han hecho Y bueno Como veo que hay gente joven Me gustaría daros un consejo Me gusta ayudar ¿No? Quiero Chicos intentemos no hacer Todo el rato Lo que la sociedad nos pide ¿No? Hay gente que por hacer Lo que la sociedad le pide Se casa Tiene dos niños Se queda en paro Pero tiene otros tres niños ¿No? Se van a comprar un coche Y dice Coño me compro un BMW De puta madre Todo esto se paga En 30.000 cómodas mensualidades ¿Verdad? Claro que sí Se van a comprar una tele Y dice ¿Qué coño tele? Me compro un proyector Para mi salón De 9 metros cuadrados ¿No? Luego Se meten a una hipoteca A 55 años Que existen Y luego esta misma gente Va por el parque Venga un tío con un tatuaje En el brazo Y dicen Mira que gilipollas Ahora tiene eso Para toda la vida En fin Muchas gracias Amigos Un aplauso muy fuerte Para Miguel Iribar Y hasta aquí Nuestro show de hoy All right No yo la blues band Dale caña Gracias a Carmen Lomana Por habernos visitado Gracias a Gonzo Gracias a todos De verdad Por estar con nosotros Gracias también A nuestros cómicos Manuel Burke Y Pilar de Francisco Esto ha sido Antonio Castelo Domina el mundo Y esta es la loya Blues band Gracias a todos De verdad Por haber ido al público Hoy Un público maravilloso Gracias Miguel Gracias a todos